Durante el Domingo de Resurrección, justo al finalizar la Semana Santa, en el municipio de Tetela del Volcán, ubicado en los Altos de Morelos, ocurre uno de los eventos más sorprendentes de esta celebración. Aproximadamente a las 10 de la mañana, más de mil personajes conocidos como Sayones invaden las principales calles de la cabecera municipal y las pintan de tonos multicolores con su peculiar vestimenta, de la que destaca un enorme sombrero hecho con papel de china. Juntos avanzan alegres entre la música y el sonido de las cadenas y machetes golpeando el asfalto, en una procesión que culmina en la parroquia y ex convento de San Juan Bautista para ser partícipes de la celebración religiosa. Así inicia la quema de sombreros de los Sayones, una expresión de sincretismo cultural y religioso, que ha permitido al estado de Morelos destacar como un importante destino de turismo religioso de la zona centro del país. Sobre la manifestación y el peculiar personaje da cuenta Aarón Jiménez García, director de turismo de Tetela del Volcán. En Semana Santa en Tetela del Volcán ocurre una de las tradiciones más sobresalientes del estado de Morelos, incluso del país. Única en su tipo se trata de la representación de los Sayones. Es una representación de los soldados romanos que aprendieron a Jesucristo en los tiempos en los que fue crucificado. Bueno, una vez que ya se vivió todo el proceso de la Semana Santa, jueves y viernes santo, por ejemplo, el sábado de gloria, el día domingo de resurrección ocurre una misa que es una misa de agradecimiento. Se conmemora, bueno, ya la resurrección de Jesús y también se hace una misa en la que los Sayones agradecen el favor que se prestó en el año que se está viviendo, con un ramo de flores y una... ...como los patrones de los Sayones, que es santo entierro y el Cristo crucificado. Al finalizar la ceremonia religiosa, los Sayones salen al atrio y comienza lo que todos esperaban con gran emoción, la quema de los sombreros. Este acto simboliza el arrepentimiento que el Sayón siente, luego de aprender y crucificar a Jesucristo como hicieron los soldados romanos. Los asistentes tienen a la mano caja de cerillos y uno a uno comienzan a lanzarlos hacia los sombreros de los Sayones, quienes entre saltos y baile tratan de evitar que sus impresionantes sombreros, en los que tanto tiempo trabajaron, con cientos y cientos de pliegos de papel china, terminen hechos cenizas. La comunidad participa de forma entusiasta y continúa la tradición de los Sayones a través de sus enseñanzas a las nuevas generaciones. Por ejemplo, Miguel Mendoza, habitante de Tetela del Volcán, participa en la representación de los Sayones desde que era niño. Hoy, con 23 años de edad, cuenta cuánto tiempo tiene que mejorar su vestuario para ser parte de esta celebración. Te dilatas meses, tal vez 20 días, te dilatas. Pues la imagen se tarda uno como unos dos meses, tres, dependiendo de qué le metas, lentejuela, chaquira y así. Yo me tardé dos meses y el sombrero pues igual, depende de cuántos pliegos le quieras meter, te tardas. ¿Cuánto le metiste? Yo le metí 25, 25 y hay muchos que le meten 1,500, 800, depende. Ahora sí ya depende del gusto que quieras. Si deseas conocer esta extraordinaria expresión cultural, no olvides visitar el municipio de Tetela del Volcán el próximo año. Aquí encontrarás hermosas artesanías a la venta todos los domingos, deliciosos platillos de la región y la calidez de su gente. Con información de Silvia Vargas, Visión Informativa.